...entre 20 y 30 dólares. Medalla de oro para 1884, Escobriguela Gastón. Pequeñas producciones de los 30 y 10, Obegas de Nueva Gastón. Más Cabernet Franc, entre 20 y 30 dólares, perdón, entre 30 y 50 dólares. Oro, categoría de Cabernet Franc. Fin, Cinco Piñas, Cabernet Franc, 2010, Obegas de Nueva Gastón. Seguimos remasando medallas de oro. En este caso entramos en los Cabernet Franc, entre 13 y 20 dólares. Medalla de oro para Argento Reserva Cabernet Franc, 2012, de Obegas de Nueva Gastón.